El Museo de Arte Contemporáneo, porque es el primer Museo de Arte Contemporáneo que se ha construido en el país, el primer museo como tal del país, el primero que incorpora a partir de este año de 2013 las categorías de videoarte y arte sonora, la final de artes visuales que ya se venía desarrollando hace unos años y además porque es sede del Festival Bahía y Sonora y es sede del FESILVA, el Festival de Cine Latinoamericano que se desarrolla también en Bahía. Entonces de esta manera es que se plantea un nodo local inicial y con obras de videoarte y arte sonora como decía, pero la idea es tratar de ir haciendo esas redes, que algunas redes ya hemos ido tirando acá mismo con algunos de los otros proyectos que se presentaron incluso. Con este proyecto la idea es, por un lado, generar las estrategias de resguardo de acuerdo a las características propias de las obras.